Los prefijos. ¿Qué es un prefijo? ¿Qué es un prefijo? ¿Sabéis lo que es o no? Es una partícula que se pone delante de una palabra para formar una nueva Por ejemplo De terrestre que es algo que pertenece a la Tierra ¿Qué prefijo le podéis poner para que signifique otra cosa? Los seres que vienen del espacio ¿Cómo se llaman? Que no hay Todavía no hemos pillado ninguno pero hay gente que dice que hay y que vienen Yo no me lo creo porque a mí no me han traído ninguno y me lo han presentado Ahí está Yo, mientras no lo crea ¿Cómo lo vea? Claro Porque no lo sabe Y si viniera alguien y te lo dijera ¿Cómo sabrías tú si es extraterrestre o no? Si es más yo si es extraterrestre Hola Sí, bueno pero el ADN lo puede haber creado en la Tierra Es complicado Es complicado A mí a mí para tener una prueba me tendrían que llevar a su planeta y que yo supiera que yo no estoy drogado ni nada o por ejemplo me tengo una droga y me engañan No Y tendría que ver que existen que tienen su ¿Por qué me pueden decir? Te llevamos a nuestro planeta pero para ello te tienes que meter aquí te vamos a meter algo para dormir tú Entonces te pueden te pueden engañar Yo si alguien me dice que es extraterrestre lo más probable que piense es que esa persona no está muy bien de la cabeza No, porque hables raro no vas a ser extraterrestre Entonces para asegurarse de algo hay que tener pruebas no vale que te digan que alguien te diga algo para que sea verdad Tiene que ser una prueba que sirva para todo el mundo Entonces ¿Ustedes creéis que la gente que ve que hay gente que lo hace que ve luces en el cielo y que dicen que se lo han llevado a los extraterrestres ¿Creéis que es verdad o no? No Que nos engañen no es verdad No es verdad Yo no tengo pruebas de que no sea verdad pero es que ellos no tienen pruebas de que sea verdad y ellos son los que lo tienen que demostrar no yo que es mentira Si ellos afirman algo tienen que demostrar que es verdad Venga, otra palabra que tenga prefijo De marino ¿Qué os sale? Marinos No ¿Cómo? Submarino De paciente ¿Qué prefijo le podéis poner? Estoy por ir a la feria No impaciente Estoy impaciente Aéreo ¿Y de aéreo que sale? ¿Y qué es un antiaéreo? Es un movimiento de la polémica ¿Ah, sí? Es una cosa que sirve para detectar los aviones Para ir en contra de algo que viene por el aire Muy bien Gracias Gracias